Hola Charman, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco del proyecto La Mula, ¿qué te parece? Me parece bravazo. ¿Por qué? No, de hecho que necesitamos ahora que hay una prensa más libre, ¿no? Entonces La Mula como que nos va a poner un poco en onda con lo que pasa en el barrio, ¿no? No es una cosa tan de circuito, ¿no? Vamos a tratar de abrir un poco las barreras así interbarreales. Cuéntanos un poco de tu blog, ¿cómo se va a llamar? Mi blog se va a llamar Made in Charmany, que es mi nueva república, ¿no? Y va a traer gráfica, si Dios quiere, diaria, porque yo hago gráfica prácticamente a diario. Todo lo que estoy haciendo lo voy a ir colgando ahí. ¿Ahorita qué estás graficando? ¿Ahorita estoy haciendo varias cosas? Estoy publicando en el Deport los martes, Ídolos del Deporte. Estoy haciendo una serie de chapes de superhéroes. Chapes, ¿no? O sea, que están chapando, ¿no? Y la verdad, varias cosas, ¿no? Trabajo con dibujos, mano alzada, sobre la realidad de nuestro país. Ese es tu rollo en la gráfica, entonces, la realidad de nuestro país. Creo que sería bien baboso que siendo peruano estés graficando la realidad de otros países, ¿no? No tengo la propia amiga. Bueno, Charmany, cuéntanos, ¿en dónde vas a estar? En la mula.p ¿Es la mula.p o no? Es la mula.p